Los 5 mejores juegos de ARMS para Nintendo Switch La experiencia de jugar The Legend of Zelda Breath of the Wild en la Nintendo Switch es simplemente increíble. Desde el primer momento, este juego te sumerge en un mundo enorme, y lleno de aventuras que te mantendrán enganchado durante horas. La historia es conmovedora y los personajes son inolvidables, pero lo que realmente me fascina de este juego es su jugabilidad, que combina habilidades y estrategias para superar obstáculos y derrotar enemigos. Además, la edición estándar es perfecta para aquellos que quieran disfrutar del juego sin tener que pagar un precio elevado. En definitiva, The Legend of Zelda Breath of the Wild es un juego que todo jugador debería de tener en su colección. Estoy muy satisfecho con la iBoller Funda compatible con Nintendo Switch y Switch OLED. La carcasa rígida protege mi consola, y todos los accesorios que vienen con ella, incluyendo el adaptador AK, Joy-Con Grip, Strap Joy-Con, 18 cartuchos de juegos y otros. Además, es muy fácil de transportar gracias a su tamaño compacto y asa resistente. Me encanta la sensación de seguridad al llevar mi Nintendo Switch de un lugar a otro sabiendo que está bien protegida. Definitivamente recomendaría esta funda a cualquier propietario de Nintendo Switch que busque una solución de transporte práctica y protectora. La funda iStop es simplemente increíble. Me encanta el espacio extra de almacenamiento que tiene para juegos, ya que puedo llevar fácilmente 8 juegos conmigo en todo momento. La funda es de gran calidad y protege muy bien la Nintendo Switch, lo que hace que sea perfecta para viajar. Incluso puedo llevar todos mis accesorios en la funda, lo que hace que sea mucho más fácil moverse de un lugar a otro. Además, el color negro le da un aspecto elegante y profesional. Definitivamente recomendaría esta funda a cualquier propietario de Nintendo Switch. Recientemente adquirí el juego Just Dance 2022 para mi Nintendo Switch y debo decir que estoy encantado. Es un juego divertido y adictivo que te hace querer levantarte del sofá para bailar. Tiene una amplia variedad de canciones, desde clásicos hasta éxitos actuales, y el modo cooperativo hace que sea un juego ideal para disfrutar con amigos y familia. Además, cuenta con una interfaz amigable y fácil de usar. En resumen, recomiendo totalmente Just Dance 2022 para aquellos que buscan un juego lleno de energía para disfrutar en su Nintendo Switch. He estado disfrutando al máximo mi Nintendo Switch con iCompil Monopoly Madness y Monopoly Switch. Los juegos son muy divertidos y me han mantenido entretenido durante horas. Además, la capacidad de cambiar entre el modo de televisión y el portátil es perfecta para jugar en casa o en movimiento. Los gráficos son impresionantes y la jugabilidad es fácil de entender. Definitivamente recomendaría este paquete a cualquiera que tenga una Nintendo Switch, y esté buscando un juego emocionante para jugar solo o con amigos. Compra este paquete y diviértete. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.